Visión G TV ¿Qué tal amigos de mi lado animal? Bienvenidos a nuestro cuarto programa, es un gusto tenerlos aquí y como siempre arrancamos con nuestros medios de contacto arroba FACarbonell el Twitter miladoanimalgtv arroba hotmail.com es nuestro correo y en Facebook búsquenos Visión G y Milado Animal ahí estamos, ahí les contestamos todo lo que nos tengan que decir y muy importante la retroalimentación que nos dan en la parte de comentarios del espacio de Milado Animal en nuestra página de internet, por favor háganos sus comentarios, los buenos y los malos todos, todos nos interesan y todos nos gustan aunque estén fuertes, ustedes no se preocupen que aquí aguantamos vara y les contestamos y si tienen sugerencias, con muchísimo gusto si quieren que tratemos algún tema en particular pues pídanlo, nosotros nos informamos y se los hacemos saber también el chat, por favor no dejen de decirnos todo lo que quieran si están viendo el programa, creen su cuenta para poder chatear con nosotros aquí estamos, echando un botorreo mientras el programa se repite muy a gusto y como hemos venido haciendo a lo largo de este programa quiero que tengamos nuestra frase del día, nuestra frase de la semana que dice así desde que el hombre existe ha habido música pero también los animales, los átomos y las estrellas hacen música esto lo dijo Karl Hermann Stockhausen que fue un compositor alemán ampliamente reconocido como uno de los compositores más importantes del siglo XX es conocido por sus trabajos de música contemporánea y sus innovaciones en música electroacústica música aleatoria y composición seriada el programa de hoy tiene un tema central es una enfermedad hereditaria y degenerativa que padecen los perros también los gatos, pero hoy nos vamos a enfocar principalmente en los perros se llama displasia como les digo es hereditaria, es degenerativa y es muy importante que la detectemos para que la calidad de vida de nuestros animales sea la adecuada, sea la correcta, darles el tratamiento es muy importante que cuando compremos perros de raza grande que como les digo comprar no es lo mejor pero si lo hacen está bien o si los adoptamos nos elcioremos de que los padres del cachorro que estamos adquiriendo no hayan padecido esta enfermedad es obligación del criador o de la tienda en la que los van a comprar por eso les digo que ojo cuando compren les certifiquen que los padres del cachorro no tuvieron esta enfermedad que les digo no se cura, es degenerativa es un problema genético que comienza a aparecer entre las edades de 4 y 12 meses de los perros no todos los cachorros de una camada la padecen y no es privativa de las razas grandes también los perros de raza pequeña la pueden llegar a padecer aunque no es tan común la cabeza del gran hueso de la pata del perro es la que va a la cavidad de la cadera el problema es que esta cavidad no está bien desarrollada y genera demasiada presión en la articulación los músculos no se desarrollan tan rápido como el hueso y se da la situación de que el peso de la articulación debe soportar algo mayor para lo que está diseñada la displasia de cadera puede ir de leve a moderada hay diferentes fases, hay diferentes etapas el día de hoy en este programa de mi lado animal tendremos al médico veterinario Raúl Sainz para que nos explique a detalle que es la displasia, como se cura, que tratamientos se seguir, etc. todo lo que envuelve a este tema en los casos leves de displasia el espacio entre las articulaciones es mayor que el normal y la bola del tope del hueso de la cadera está parcialmente corrida de la cavidad es decir, está movida por suerte en casos leves no hay cambios artríticos relacionados con la articulación los síntomas de la displasia de cadera son que caminan con rengueras, es decir, que están rengueando que no pueden apoyar bien la pata trasera una o las dos la displasia puede darse en ambas patas o nada más en una pero lo común, según nos explica el doctor que veremos más adelante, es en ambas patas el andar de nuestra mascota, de nuestro perro se hace tambaleante y el dar saltos de conejo esa es una señal clásica de la displasia el perro brinca como si fuera conejo porque no tiene el apoyo en las patas traseras para poderlo hacer tiene dificultad evidentemente para ponerse de pie tiene dolor en la cadera no puede subir escaleras y cuando el cachorro está de espaldas sus patas no pueden extenderse hacia adelante así sentir dolor esto es un dato importante hay que estar alertas a estos síntomas porque perros como los labradores que son muy nobles de los cuales vamos a hablar en nuestro tercer bloque no se quejan a menos que el dolor sea verdaderamente intenso entonces la única forma de averiguar si tu perro efectivamente tiene displasia de cadera es a través de una radiografía no se queden en como le llaman a esto en que les digan un diagnóstico diagnóstico es otra palabra que estoy buscando que no les den un diagnóstico por decir cerciorense hagan la radiografía inviértanle no hay ni modo hay que hacerlo para estar seguros de lo que tiene nuestro perro esto normalmente significa que el perro deberá estar fuertemente sedado o incluso anestesiado un perro en condiciones normales no se va a dejar realizar una toma de rayos X como la que se necesita para confirmar que tiene una radiografía debe de estar acostado boca arriba y las patas extendidas prácticamente ningún perro se queda así el tiempo suficiente para poder tomar la placa de rayos X que se necesita en caso de la displasia vamos a iniciar con una entrevista como les decía al inicio de este bloque con una entrevista que realizamos al médico veterinario Raúl Sainz donde nos va a explicar todo lo que tiene que ver acerca de la displasia así es que comenzamos con esta primera parte de la entrevista son tres partes las tenemos divididas entre este primer bloque el segundo y el tercero de este programa de mi lado animal vamos con la entrevista estamos en visiong.tv la televisión que te escucha muchas gracias amigos de mi lado animal hoy estamos con el médico veterinario Raúl Sainz que hoy nos va a explicar acerca de la displasia doctor muchas gracias que nos dé este tiempo para poder compartir con nuestros amigos de mi lado animal información de primera mano de especialistas y sencilla para que la gente la podamos entender sin tecnicismo y fácil y saber que tienen nuestras mascotas ¿qué es la displasia? la displasia de cadera canina es una enfermedad que afecta a la articulación coxofemoral es decir la articulación de la cadera que compone con el fémur se compone del acetábulo en la cadera y de la cabeza del fémur en el fémur precisamente este acoplamiento esta unión esta forma de esa articulación coxo de la cadera femoral y entonces es una afección que puede presentarse en perros generalmente perros de talla grande es decir Robbiler Pastor Alemán Labrador Golden Driver Bull Mastic ¿pero a los chicos también les puede dar? es muy difícil que a perros pequeños de raza pequeña les den generalmente en perros de razas grandes ¿y tiene que ver con el peso que carga el cuerpo o tiene que ver con alguna forma si es una la causa de la displasia de la cadera es muy difícil poder decir que sea una sola o dos son muchos factores los que incluyen nutricional a veces por exceso de alimentación el exceso de peso en este tipo de razas que tienen predisposición a tener este problema de displasia de cadera el peso excesivo obviamente que no va a causar ¿y la manera de detección como usted estaba leyendo que a veces los perros no externan el dolor porque se acostumbran a vivir con él porque se da desde etapas muy tempranas pues el perro prácticamente nace con la displasia bueno al ser hereditaria pues se desarrolla es un factor hereditario tiene mucho que ver con factor hereditario entonces si hay este tipo de razas que están predispuestas a tener el problema entonces es muy difícil poder detectar la displasia de cadera en cachorros esta es la primera parte de la entrevista que realizamos con el doctor Raúl Sainz regresando de la pausa porque es momento de hacer un corte vamos a tener la segunda parte de esta entrega donde nos va a explicar el tratamiento la cirugía las medicinas que debemos de hacer para que nuestros perros se encuentren bien aun cuando padezcan la displasia así es que no le cambien seguimos chateando volvemos volvemos con esta interesante entrevista que el doctor Raúl Sainz nos ha dado para mi lado animal aquí en visióng.tv la televisión que te escucha yo soy Paco y regreso después de este video visióng.tv